La gente compra bolsas de tela reutilizables para no usar bolsas plásticas y así ayudar al medio ambiente. Pero cuando van al supermercado, las olvidan en el hogar. Y para no comprar de nuevo bolsas de tela, terminan usando más de plástico. Descubrimos que si la gente mantuviera sus bolsas reutilizables en el carro, con seguridad las utilizarían constantemente y evitaríamos el uso de plástico. Es por eso que creamos un protector de parabrisas que además es una bolsa de compras. Está hecha de tela y hule. Su tamaño es lo suficientemente grande para cubrir un parabrisas y lo suficientemente grande para hacer las compras tranquilo. La dimos a conocer en las redes sociales y la gente respondió de forma muy positiva. El público pudo comprar la bolsa en las calles y tiendas. La bolsa en sí es también un nuevo medio de publicidad capaz de generar conciencia donde esté. Es simple, versátil y muy práctica. Dale una oportunidad y dale otra al mundo.